¡Vola, colomba! Y yo me eché, se fue así, una colomba Voy a volar la judo del mi amor En genozziata San Giusto Prega con l'animo mesto Fa que el mi amor retorne, ma torne presto ¡Vola, colomba bianca, vola! ¡Vola, colomba bianca, vola! ¡Vola, colomba bianca, vola! ¡Vola, colomba bianca, vola! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!